Bueno, estos son cinco minutos en los que Perú se juega la vida. Están 16 lotes pinders, tremenda jugadora. A la hora de golear, ¿no? ¡No! Caribe mejoró en ataque, mas no aquí en defensa. Se acabó su tiempo para Natalia. Vamos Perú, lo último, vamos al quinto. ¡Ah, qué poca cola para verificar! ¡Vamos Perú! Ahora también es cierto Gonzalo que lo lógico es que las centrales tengan por especialidad atacar y bloquear y no tanto defender, nos parece que está más bien la libre. ¡Prento Libre! 22 para Melisita, 20 para Perú. ¡Vamos chicas! Peirman. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto para Perú! Esto es un mensaje además, ¿no? Porque uno siente cuando está en estos problemas que solo uno tiene los nervios, la preocupación. El equipo de hoy está en la misma situación que el equipo peruano. ¡Alessandra! ¡Pan vive! ¡Pan vive! ¡Pan vive! ¡Ya ha pasado mucho a Perú en el piso de Perú! ¡23, 22 para Perú! ¡Alessandra! ¡Alessandra! ¡Pan vive un buen saco de Perú! ¡Una pesadilla! ¿Y qué te dice que en un momento tan importante como este, después de que lo tardamos? Estable jugador a la capitana Es lo que fue la seguida de la cancha La capitana adora La entrenadora dentro del equipo Las motivó siempre La llevó de la mano La hija del entrenador Cuando vive Vamos, vamos a pelearlo Alessandra, arriesga, Rafaela ¡Punto para Perú! ¡Punto para Perú! Ya, pide Bancardín Pero vemos nada más como habla todo el tiempo Está al medio, ¿no? Vamos, Grecia Que no se acabe la ilusión, Grecia Vamos Van Nime Van Nime Viven La palabra Pesica clasifica a la final Espera Al ganador Del choque Entre Estados Unidos y Japón Que se va a las 5 de la mañana Este partido ahora peor ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.